La Secretaría de Turismo Municipal y la Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaimpa anunciaron que el lunes 6 de enero, frente a la Catedral de Morelia, se instalará la tradicional rosca de reyes que se repartirá entre los asistentes. En esta ocasión también estaremos regalando roscas de reyes o pedacitos de rosca a la gente que nos acompañe en esta celebración, al igual que lo hemos hecho en años anteriores. Como cada año, la Canaimpa será la encargada de elaborar la rosca que espera ser repartida entre 5 y 7 mil personas aproximadamente. La Cámara participa año con año con una mega rosca que casi llega a los 2 kilómetros. Son más o menos 2 toneladas de material que se van a usar, entre harina, margarinas, leche, frutas, toda clase de material que nos permite hacer un pan rico y sabroso. La inversión que se destinará para la realización de este pan se estima en 120 mil pesos aproximadamente que será repartido entre las más de 20 panaderías en el Estado que participan en la elaboración. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.